Hola Fulfanáticos, estamos acá con otras claves de los partidos. En esta ocasión estamos con el encuentro entre Atlético Madrid y PSB por la Liga de Campeones, por la Champions League. Hoy es el partido de vuelta para ver quién se clasifica a la siguiente fase. Recordemos que igualaron 0x0 el partido de ida, así que va a ser un lindo partido para ver, se van a ir a buscar con todo. Yo especulo que Locadia, Ion y Narsing van a jugar más de punta en esta ocasión y Van Hinkel con Guardado y Proper van a estar más en la contención. Van a tratar de hacerle un gol rápido ante los 25-30 al Atlético de Madrid. Así juegan con el nerviosismo de su gente y teniendo en cuenta que si le hacen un gol se le puede complicar el asunto por el tema de la diferencia por el gol de visitante. Y la Técnica de Madrid va a tratar, yo creo, de jugar tranquilo el partido sin acelerarse demasiado, sin irlo a buscar como loco para no estar tan nervioso. Y después con Griezmann, ahí yo creo que puede ser la clave del partido para el local, para el equipo de Diego Pablo Simeone. Hoy el francés va a tener que dar la cara por el equipo colchonero, ya que tiene un partido complicado, tiene buenos defensores el equipo holandés, el de Pili Koku, el ex hombre del Barça. Así que va a tener que jugar con tranquilidad porque no es fácil desbordar a estos defensores. Y bueno, encima tiene un buen arquero como Zoet, que fue una de las figuras junto con Oblak el otro día. Pero yo creo que hoy Griezmann puede dar la cara por el equipo, puede ser el conductor, esperando que Koke y Saúl piquen al espacio vacío, me parece que puede venir por ahí la mano. Y después, en el visitante lo marqué a Narsing, que es un win derecho. No hizo un gran partido el otro día, pero bueno, en esta ocasión yo creo que puede sacar diferencia, sobre todo en ofensiva, ahí por su banda, contra Felipe Luis. Aunque yo sí sería Koku, le diría a Narsing, que juegue en esta ocasión sobre la izquierda, para que loncare más a Juan Fran, que en la marca me parece que es un poco más flojo que Felipe Luis. Así que bueno, dicho esto, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, comenten y compartan. Abrazo de gol. Chau.